Yeah, dale, suéltalo Facustic, ok Y esto dice así, solo pa' ti, yeah, yeah, sí Es que esta noche es solo para ti, para mí, para ti, para mí Soy todo tuyo, disfrútame, el rollo es claro, ya sabes, se acaba todo al amanecer Las cuentas claras desde un inicio, vamos a janguear, mami, así que aplícala hasta el piso Te siento al límite y me lo cuenta tu cuerpo, sé que cuando te excitas da así el 200%, ya lo presiento y te siento Con esa respiración sé que está moja y está por dentro, no dejemos pa' otro día que yo cumpliré toda tu fantasía, mami Te dedico a esta melodía, hey, el amanecer es el único testigo que tendremos tú y yo, nadie nos podrá ver Esta noche es solo para ti, para mí, para ti, para mí, solo para ti, solo para ti, solo para ti Ella se pone activa, con mente positiva, en la calle es una mina y en mi cara es una diva, así es ella con su hombre Pásame la estamina con codeina, le voy a dar hasta que su gato se aprenda mi nombre Te suelo verla en mis vídeos en pañán, quiere que me la coma como las pirañas Si entro a tu cuarto y escucha su ruido, quédate tranquilita que si yo no he ido Es que esta noche es solo para ti, para mí, para ti, para mí, solo para ti, solo para ti Baby, baby, es que esta noche es solo para ti, para mí, para ti, para mí, solo para ti, solo para ti 11, este es el ancla, ground fish, acoustic music, 2020 Y aquí estamos al otro lado, ajá, escucha esto